bueno pues gente esta semana esto es la calcería de la semana y si la calcería de la semana esto no hay coches en ningún sitio ya está todo ya miradillo todo y bueno o ya se acerca ya septiembre ya que en septiembre quiero hacer quiero hacer unas compras allí en la convención la convención de oporto como ya os he dicho en otros vídeos que voy a ir haré un directo y os enseñaré pues todos los cochazos que van allí porque va a haber muchos muchos coches me voy a intentar llevar el coche de la convención mal que hay dos modelos y no dorado y otro y otro dijo yo y otro que es azul blanco y rojo ya lo enseñaré intentará enseñarlo si por lo menos no lo consigo intentaré enseñarlo bueno este es el único hemos conseguido que lo vi el otro día en el toy sarah el único que había colgado será de la caja que se vendieron todos y lo habrán descambiado no lo querrían ni nada un michubishi 3000 gt de color verde la verdad que es muy bonito este es muy bonito ahora a mí me gusta mucho mirar la parte de adelante guapísimos el coche es guapísimo yo me lo pillo porque no sé yo la típica compra y venga voy a comprarme un coche por comprarme lo ya está no 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 que me ha molado que me ha molado mucho que me ha gustado muchísimo el coche lo tengo en rojo que no sé dónde lo tengo un día en el vídeo el rojo y este y me gustaría hasta abrirlo para tenerlo está abierto porque la tarjeta es que me da pena o la tarjeta es preciosa entonces de la serie boulevard de la serie boulevard y es el número que están los de detrás que ya tengo tres tendría el el fiat el michubishi y el lamborghini me faltan los otros dos entonces si los podré conseguir si los consigo la convención me los compro si los veo allí me los pillo no creo que estén muy caros este es ruedas lisas vale ruedas sin dibujo y nada pues esta es la cacerita de la semana pondré michubishi 3000 gt vr 4 de boulevard voy a enseñarlo aquí a ver dentro a ver que se ve un poquito un poquito mejor pues aquí no sé si se verá aquí muy bien pero con el brillo del día no se ve también aquí aquí ahora se ve bien es muy bonito muy recomendable este me gusta mucho me gusta estar la realidad es uno de los coches que yo estuve una vez cerca de comprármelo hace muchísimos años muchísimo muchísimo en rojo el mismo pues nada chicos si os ha gustado el vídeo apoyarme con un buen like suscríbete al canal si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo programa adiós el domingo voy a hacer un vídeo de unos ferraris de miami beach a ver qué tal qué tal ese vídeo hasta luego chicos adiós y